Presidente de Amatey, usted se acobardó de ir a entregar la banda presidencial porque sabía que le falló al pueblo de Guatemala. Hoy estamos iniciando a presentar denuncias en contra suya y en contra de todos sus exfuncionarios que se robaron el dinero de los guatemaltecos y guatemaltecas. Hoy estamos denunciando al expresidente de Amatey por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y omisión de denuncia. Vamos a hacerle justicia a los guatemaltecos y guatemaltecas y son 20 años de persecución. Haríamos un llamado al Parlamento Centroamericano por dignificar esa institución. Si esa institución está realmente para unificar a Centroamérica, no deberían de juramentar el día de hoy al expresidente de Amatey. Cancelen esa juramentación exprés que se sacaron de la manga. El Parlamento Centroamericano ya juramentó el 14 de enero. Si el señor no llegó a la juramentación, es responsabilidad de él. El Parlamento no está para ese tipo de cosas. Cancelen. Si él quiere ser juramentado, juramente a fin de mes, en sucesión ordinaria. No haciendo este tipo de malabares para proteger esos actos de corrupción que se cometieron durante la administración de Alejandro Yamatey. Si no, no hubieran deportado al hijo el día de ayer de Estados Unidos. Y recuerde a Alejandro Yamatey, ya le pasó a Juan Orlando Hernández, que también trató de meterse al Parlacén de manera anómala. Ya le pasó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. El Parlacén lo fueron a traer de aquí y dije, no se le olvide a Alejandro Yamatey. Y cobarde, no que iba a entregar el cargo, pues. Está bien ser diverso, pero no ser cobarde, señor.